Tuve hambre y me diste de comer. Las palabras de nuestro Señor hoy nos exhortan, diciéndonos que no miremos para otro lado, que no miremos con indiferencia cuando veamos a nuestro prójimo que pasa hambre. Animo a los fieles a participar en la campaña de Cáritas Alimentos para Todos y a que alcen su voz en favor de las personas hambrientas, en particular durante la semana de acción que tiene lugar en el mes de octubre. Muchas gracias.